Productos Mamalicha les enseña a hacer las típicas tostadas mamalicha. Lo primero que necesitamos son las tostadas de maíz mamalicha. Les agrega una capa de los ricos frijoles rojos refritos mamalicha. Le pone una buena porción de curtido mamalicha y no podemos dejar de ponerle nuestra rica crema mamalicha. Y como broche de oro, le esparcimos queso mamalicha. ¡Y listo! Así tenemos nuestras deliciosas tostadas mamalicha. Encuéntrenos en todos los Sellers Brothers o en su supermercado favorito. Mamalicha, una tradición en sabor. ¡Gracias!